Agustín Canapino, piloto ahora de IndyCar Series en el Junco Hollinger Racing. ¿Cómo suena eso? Es un montón, todavía me parece un montón. Gracias, gracias y agradecer. Solo puedo decir gracias a Ricardo Juncos, a Brad Hollinger, a Héctor Martínez Sosa, a todos los que hicieron posible esto. A Gustavo Lema, que me apoyó desde el momento que se lo dije. Y en ningún momento hizo más que ayudarme y apoyarme en esto. A Hugo Mazacani, a toda la CTC, que es la misma actitud, de la misma manera. Así que muchas gracias a Hugo también por el apoyo y por permitirme, sin ningún tipo de traba, irme a esta aventura, a este desafío. A todos ellos muchas gracias porque, bueno, es para mí una oportunidad única y que les aseguro que será obviamente muy difícil, es un gran desafío, pero voy a poner lo mejor de mí para que a lo largo del tiempo, a lo largo de las carreras, intentar ir logrando avanzar, desarrollarme y poder tener la chance algún día de poder pelear por cosas importantes. ¿En qué punto de tu carrera te agarrá esto? Porque en la conferencia lo mencionaban, hay pilotos de más edad, como Castro Neves, como Will Power, como Taco Masato, también hay corredores jóvenes, como es el caso de Colton Herta, pilotos que tienen proyección para irse también a intentar hacer alguna Fórmula 1, como Alex Palou. Vos estás en el medio, podríamos llamarlo de alguna manera. Sí, ponele, pasa que yo no tengo experiencia en autos de monoposto, tengo pero no de temporada completa, o sea, solo pruebas y estas cosas. Creo que me agarra en lo personal el mejor momento, en el sentido de que tengo la combinación quizás de experiencia y edad, me parece bastante justa para lo que es la categoría más difícil del mundo, porque lo es, dicho por los mismos pilotos de Fórmula 1, es la más exigente, la más difícil, la más competitiva también, entonces, nada, igualmente para mí no hubiese sido posible de otra manera, porque yo nunca tuve chances de correr, ni siquiera acá, se me fue dando todo medio de casualidad y los resultados llegaron rápido y me terminé haciendo profesional, pero nunca tuve la posibilidad económica ni cerca de intentar nada afuera, entonces la única forma que yo tenía de poder probar algo era mostrándome acá para llegar allá, pasa que eso no pasa nunca, porque acá son autos de turismo y a nivel internacional la Argentina no está mirada como para proyectar pilotos, entonces era impensado que esto llegue, pero llegó, las cosas se me fueron dando, como también me llevó algún día a correr en autos, hoy me llega esta posibilidad y nada, como te digo, para mí es cumplir un gran sueño y al mismo tiempo es un gran cambio, me voy a vivir a Estados Unidos, estoy por cumplir 33 años, entonces es un sacrificio importante cambiar totalmente, estoy entrenando todos los días, estoy preparándome mucho en todo sentido, a nivel profesional es dar un salto enorme también, desafíos por donde te lo diga, es un desafío y al mismo tiempo es algo que lo voy a tomar con mucha responsabilidad, no sé cómo me va a ir, te soy sincero, si me va a ir bien, más o menos, mal, no lo sé, sí te puedo asegurar que voy a poner lo mejor de mí para intentar con el tiempo, a lo largo de las carreras, ir progresando y tener chance de poder quedarme, porque indicar, a diferencia de cualquier otra categoría del mundo, no es de un día para el otro, hay sobrados ejemplos de esto, es tan difícil, es tan complicado que para pensar en un resultado hay que estar años, así que ese es mi objetivo, poder mostrar una performance que me permita tener una segunda oportunidad para empezar a mostrar algo. Venís dando pasos agigantados, primero con la exhibición acá en Buenos Aires, después en Termas, ahora tenés la posibilidad de irte a Estados Unidos, hacer la temporada completa, ¿cuál crees que va a ser ese próximo gran paso con el Indy? Terminar una carrera, primero, después que termine una carrera es buscar terminarla mejor, y después ir a los óvalos, poder andar en el óvalo, poder terminar una carrera en el óvalo, o sea, ese es el paso que voy a seguir, y después poco a poco ver si puedo ir progresando, si eso me puede salir bien, como para empezar a pensar en ya empezar a mezclarme, empezar a buscar cosas mejores, y poder mostrarle a Ricardo Juncos, a sus sponsors, a sus socios, que me puedan dar una segunda chance, creo que ese es mi objetivo de este año. Obviamente que si no lo puedo hacer bien, o no estoy a la altura, me volveré, pero mi objetivo será poder hacerlo lo suficientemente bien como para tener una segunda chance, y ver si puedo empezar a buscar cosas mejores un segundo año. Te pregunto por dos personas, una persona y un animal, que te acompañan constantemente, uno es Matías, ¿cómo va a ser dejarlo acá en Argentina tanto tiempo solo? No, Mati se hace, está grandecito y se arregla solo, obviamente estamos en contacto permanente, y yo trato de llevarlo en lo que sea, pero todo lo que él ha logrado, lo logra por mérito propio, él está madurando un montón, sobre todo desde que falleció papá, él ha madurado muchísimo, y tendrá mi apoyo siempre, aunque yo esté allá, vamos a estar en contacto todos los días, y lo voy a ayudar en todo lo que haga falta, para que él pueda continuar con su carrera, y si no, a nivel personal, lo que necesite siempre va a contar conmigo. ¿Y el otro? ¿Y el otro, Pistón? Ah, Pistón. ¿Dónde va a ir? Pistón y Milo, hay que nombrar a Milo, porque si no Josefina se me pone celosa, y van a venir, la idea es que vengan, estamos ahí gestionando eso, pero no, la idea es que nos vayamos los cuatro, mi novia y los perros para allá, que para mí, si soy sincero, es importante que vengan, porque es un cambio de vida muy grande, y si estoy acompañado por ellos, que son a los que quiero, para mí va a ser una tranquilidad y una motivación. Imagino que fue una de las personas, una de las primeras personas que se te vino a la mente, tu papá Alberto, ¿qué le dirías en este momento a él, en una situación tan especial para vos, como lo decís, para Estados Unidos? No, mi viejo estaría quebrado las 24 horas del día, estaría llorando todo el tiempo, porque aparte, él sabía más que nadie de todo lo difícil que fue para mí todo siempre, a nivel personal y profesional, jamás se imaginó que yo corriera algún día, él no quería que yo corriera, y hoy estar hablando de indicar es demasiado, así que yo igualmente en el fondo siento su presencia, creo que esto, de algún lado él tiene algo que ver, porque siempre fue su sueño, estar en Estados Unidos, trabajar allá fue su sueño, lo intentó dos veces, no pudo, y tener esta chance yo de poder hacer una temporada completa en esta categoría, sin dudas que para él sería algo totalmente increíble, así que de algún lado sinceramente siento que está apoyando, está haciendo fuerza y su presencia está. Habitualmente en el TC vos usás el 86, ahora te toca el 78, dos números muy simbólicos para Argentina, ¿te pusiste a reparar en ese detalle? Mirá, no, la verdad que ni lo había pensado, pero bueno, es bueno aclarar que es el 78, porque allá en Estados Unidos los números es por los equipos, no eligen los pilotos como pasa acá o puede pasar en Fórmula 1, allá cada equipo tiene sus autos con sus números, y el piloto que va a ese auto es el número que maneja, por eso Ricardo tiene 77 y 78, los pilotos que estén en el equipo Ricardo van a usar esos números, es por eso que voy con ese 78. Felicitaciones a US y todos los éxitos para este nuevo desafío en Estados Unidos. Dale, muchas gracias, espero que me puedan acompañar, espero que me puedan tener paciencia también, es algo que les pido a todos, y estemos juntos en esta linda aventura.